El que la atrapa se la queda, el que la atrapa, la lanza, ¡Uy! ¡Ay, peste! Él dijo que yo le iba a volar, él dijo que yo le iba a volar, se dio a volar. ¿Yo no? ¿La echaste aquí arriba? Sí. ¿Qué es eso? ¿Aquí abajo? ¡Oh, sí, Ale! Tenías que tocar. ¡Tenía que tocar, acá! ¿Tú tocar? Sí, no sabes que tocar. Sí, Ale, y ahí el perro, ¿no? ¿Se dio el perro? ¿No? ¿No? No, a destra o 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 a destra? ¡Ah, pero ya! Ahí los países ya no hubieran recitado. Pero no les hace nada el pininito. Nomás viene el pininito. ¿Pininito? Y que no se salga. ¿Pininito? Ok. ¿Aquí? Nomás pininito. Nomás uno. Yo, porque ya lo dancé. ¿Yo? No, páritas. ¿Qué? Cuídate los huillos, ¿eh? Mira. ¿Te alantes tuyo? Mira, mi hijo, si... Ahí deja observar. Si ves que te ladra ahí en la puerta, no te metas. Pero si no, si no te ladra y te vas metiendo y te vas metiendo. ¿Le hizo el pirinito? ¡Pirinito! ¡Pirinito! ¡Hola, pirinito! ¿Pirinito? ¿No has visto la pelota que por aquí cayó? Y ahorita te va a contestar. Cierra la puerta porque no se salga. Te va a contestar con una mordida. Sí, sí, sí. Mira, pirinito, ¿ah? Yo soy yo. No sabes mi amigo, ¿ah? Si tú no me estás... ¡Oh, amor! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡No, Dani, tú quedas ahí abajo! La vas a calabasear. ¡Pirinito! ¡Y bollo! ¡Pirinito! Es que se retira por allá y de allá está ladrando. Y a mí me ladra nada más cuando ya me vengo. Cuando ya me vengo ya se queda ladrando. Dice, es que le ladra nomás para... A ver, para que digan que ya cumplió con su trabajo. ¡Aca, cuyo! ¡Ay, pero pirinito, no! ¡Ay, pirinito! ¡Pirinito, pirinito, no! ¡Ya me vengo a hacer así, mira! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! Ok, no le dejes abierto. ¡Ya me cedé! ¡A ver, hermanos chocas! O sea, en vez de abrir y agarrar la pelota, vamos a estar sufriendo. ¡Pas bien, güey! ¡Ay, pirinito! ¡Se ha quedado ladrando! Ya ves, ahora sí, hasta ladra y ladra. No preguntes cómo fue porque... ¡Pirinito! ¡Pirinito! Ok, lección. No hay que le salen por arriba. ¡No! Porque si no, pirinito te mató. ¡Esta vez muy bien, no la vas a lanzar! ¡Está bueno! ¡Pirinito! ¡No! 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 ¡Ya subieron, Lucita! ¡Ay, no les hizo nada! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡No, Aguarte! ¡Se lo quiere comer! ¡Sí, sí! ¿Quién es Aguarte? Aguarte, mi sobrino... Mi sobrino. ¡Táñerima! ¿Dónde? ¡Táñerima Aguarte! ¡No! ¡No, el perro se lo come! ¡No, deja de ladrarle hasta que se van! ¡No, puño! ¡Auño! ¡Para que se quiera por mi madre! 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 ¡Ya! ¡No, me desce pa' arriba, eh! ¡Para que se quiera por mi madre! ¡Para que se quiera! ¡Para que se quiera por mi madre! ¡Ay, qué bárbaros! 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 ¡Ay, qué cola! ¡Ay, qué bárbaros! ¡Ay, qué bárbaros!